Llegaron los salmistas, respaldados por su combo, retico y chabelo, un par jibarito, man y monte. Con lírica cristiana cada día te asombro, son palabras con flow que sacamos del fondo. Estamos todos ready to rumble, el espíritu santo yo me he escrito en mi combo. Con lírica cristiana cada día te asombro, son palabras con flow que sacamos del fondo. Estamos todos ready to rumble, el espíritu santo yo me he escrito en mi combo. Con lírica pura de la sagrada escritura, no te hablo de amargura, solo te traigo la cura. Y aquel que es de tu vida quita las ataduras, estrella verdura, aquí no hay censura. Porque tú te escondes de Jehová, porque tú te escondes de mi Dios, siempre que la vida te dio. Porque tú te escondes ahora. Porque tú te escondes de Jehová, porque tú te escondes de mi Dios, siempre que la vida te dio. Porque tú te escondes ahora. Con lírica cristiana cada día te asombro, son palabras con flow que sacamos del fondo. Estamos todos ready to rumble, el espíritu santo yo me he escrito en mi combo. Con lírica cristiana cada día te asombro, son palabras con flow que sacamos del fondo. Estamos todos ready to rumble, el espíritu santo yo me he escrito en mi combo. Porque ese cristiano aquí no se disimula, yo decimo de cora y el me ha dado el madura. Esto no es locura, aquí se disimula, porque el que prevale ese escrito es el que perdura. Este es Manny Monte junto a los salmistas, vamos para el arte junto a la conquista. Porque el reino de los cielos lo tenemos a la vista, en este tiempo somos los protagonistas. De llevar este mensaje para todas las naciones, de la palabra de Dios en nuestras canciones. Con la música de Bar y la letra del cielo, Manny Monte el jibarito junto a Retico y Chabelo. Así que no te escondas, yo no me escondo, ven te busca de Cristo y únete al combo. Así que no te escondas, yo no me escondo, padre, hijo, espíritu a Fuegenbel mi combo. A Fuegenbel mi combo. A Fuegenbel mi combo. Yo, 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 Mati Montes, Salo Salmista, yo, tú sabes, a Fuegenbel, yo, Visión Record, Venom. A Fuegenbel mi combo.